Gracias por la invitación, Lali y Bernardo, a participar de este evento que como lo han expresado otros expositores hoy por la tarde, es una invitación a mirar el futuro de la Argentina. ¿Qué son, si no, las políticas públicas? Eso, las ventanas por donde debemos mirar el futuro, tanto el Estado, los políticos y los privados. Y tomando como ejemplo las políticas públicas llevadas adelante por Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, políticas públicas entendidas como claramente los trazos orientadores del cambio de época en la Argentina, tomando ese ejemplo, nosotros, nuestra generación, debería tomar ese rumbo para que los desafíos que vamos a tener, no sólo oportunidades, sino también las amenazas que ciernen sobre nuestra sociedad, tengan no acciones aisladas como respuesta a esas amenazas, sino que existan políticas públicas que justamente le den continuidad en el tiempo, continuidad en los gobiernos. Yo quiero contar muy brevemente la experiencia en nuestra provincia, la provincia de Entre Ríos. Cuando asumimos en diciembre del año 2007, nuestra provincia era una provincia marginal, lo que muchos conocían como esa postal del campo, el gaucho y la vaca, que sigue estando el campo, el gaucho y la vaca, pero era una provincia que además de estar aislada por su carácter insular, una gran isla, habíamos sido sistemáticamente, sistemáticamente soslayado de todos los grandes planes de infraestructura que todos los gobiernos nacionales, peronistas radicales del proceso habían dejado a Entre Ríos como a otras provincias de la Argentina profunda en una situación verdaderamente desesperante. Desesperante. Pero además habíamos comprobado que había una modesta, muy modesta inserción del empleo privado en la matriz económica en Entre Ríos. Es decir, Entre Ríos, el Estado entrerriano era el principal empleador, lo fue, durante 80, 90 años. Y entonces, ni bien asumimos, con la humildad que debe caracterizar a cualquier gobernante que asume en una situación verdaderamente terminal y desesperante como estaba Entre Ríos, convocamos a todos los sectores, no sólo de la economía, sino también a otros actores sociales de la provincia de Entre Ríos, fue la segunda semana de enero del 2008. Y le propusimos identificar objetivos superiores para cambiar nuestra provincia de Entre Ríos. Y dentro de los objetivos más importantes, yo creo el más importante que identificamos, era el de transformar la provincia de Entre Ríos, cambiar esa matriz, y en lo posible lograr de que Entre Ríos, como debía haber sido 40 años atrás, se convirtiera en un gran complejo agroindustrial que le dé valor agregado a la producción primaria, tanto de origen vegetal, de origen animal, que se iba a otro lugar del país o del mundo y le daba trabajo a otros ciudadanos. Mientras nosotros expulsamos, después de Perón hasta Néstor Kirchner, cerca de 800.000 entrerrianos que se nos fueron de nuestros pueblos y ciudades porque no había oportunidad, no había esperanza. Y la verdad que ese trabajo, el de buscar un complejo agroalimentario con una economía que todos ustedes conocerán, muy diversa, pocas ciudades, pocas provincias, perdón, el país tiene una economía tan diversa como la que tiene Entre Ríos, fue poco a poco logrando ese objetivo. Recién le mostraba a Carlos algunos índices actuales que nos llenan de orgullo a los entrerrianos y que tienen que ver con la variación en estos 6 años, 2007 al 2013, en cuanto al empleo privado registrado, primero el promedio país y también comparada con otras provincias. La evolución, la variación, el aumento promedio del empleo privado registrado fue de 2.84 en la Argentina. En Santa Fe, el 2.41, en provincia de Buenos Aires, el 3.12, en Córdoba, el 3.30 y en Entre Ríos, el 3.73%. Y también, porque es para comparar, cómo fue la evolución o la variación, el aumento del empleo público. En la provincia de Buenos Aires, el empleo público aumentó promedio estos 6 años un 5.1, en Córdoba un 3.4, en Entre Ríos un 2.2%. Ese trabajo, en cooperación con el sector público, el sector privado, pone a Entre Ríos hoy, liderando 10 o 12 de las cadenas de valor más importantes, somos los primeros productores de cítricos dulces, los primeros productores de aves, los primeros productores en berries, los segundo productores en arroz, en miel y en laboratorios farmacéuticos. Ocupamos después de provincia de Buenos Aires, la segunda provincia en cantidad y en calidad de productos farmacéuticos, tanto para seres humanos como para animales. Pero quiero detenerme en dos cadenas de valor, que son las que quizá más nos identifican, una y la otra es muy reciente, que es la cadena avícola. Todos recordarán en la Argentina de los 90, cerca del 2000, cuando venían a liberar los pollitos, los productores avícolas entre reanos de otras provincias. En el año 2007, cuando asumimos en Entre Ríos, la producción avícola era de un faenamiento de 220.000 aves por año. El año pasado, el año 2013, el faenamiento en Entre Ríos fue de 339 millones de aves. Contando los días hábiles, son 1.380.000 aves procesadas por día. Eso que es trabajo, nada más ni nada menos que generación de trabajo. Y también otra actividad, otra cadena que no muchos conocerán, recién la mencioné, los laboratorios farmacéuticos en Entre Ríos, que ocupan un lugar importante en el concierto nacional, han logrado en las últimas horas tres hitos importantes. Antes de ayer, con nuestro jefe de gabinete, Jorge Capitanich, inauguramos una nueva línea en un laboratorio entrerriano, que es el primero en producir bioequivalencias para inhaladores de enfermedades respiratorias, y eso está en Entre Ríos, en la Argentina. El segundo se logró hace dos semanas atrás, cuando la FDA de Estados Unidos autorizó, la primera vez que autorizan a un laboratorio latinoamericano a ingresar un inyectable para enfermos oncológicos, y es un laboratorio también de Entre Ríos, el laboratorio Eroquem. Y junto con la industria de tecnología médica y las pymes entrerrianas, creamos el primer aglomerado productivo en tecnología médica. ¿Qué es el aglomerado productivo en tecnología médica? Nada más ni nada menos que la asociación entre el Estado Nacional, el Estado Provincial y pymes. El Estado Nacional con el INTI, la Universidad Nacional, con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y el Estado Provincial con la Universidad Autónoma de Entre Ríos, y 11 pymes entrerrianas de bioingeniería, de bioinformática, de software y de telecomunicaciones. Ese primer aglomerado productivo en Entre Ríos inaugura en dos semanas más un centro tecnológico que le va a permitir al Estado entrerriano, cooperando con los privados, proveer simulación y producción de prototipos para la industria de tecnología médica en Entre Ríos, en la Argentina y en la región. Eso también es generación de trabajo genuino. Y otro de los índices que le mostraba recién a Carlos y que tiene que ver con esta evolución, no ya en lo económico, sí en la sociedad entrerriana. ¿Qué es lo que pasó con la clase media en Entre Ríos y en el concierto nacional? En estos seis años, desde el 2007 al 2013, el promedio nacional de evolución o de crecimiento de la clase media en la Argentina fue del 30.1%. En Santa Fe, del 39.7%. en Córdoba del 27.6% y en nuestra provincia, en la provincia de Entre Ríos, el crecimiento de la clase media fue del 48.4%. No quiere decir que cordobeses y santafesinos no hicieran nada. Lo que nosotros hicimos fue aprovechar este momento especial que vivió la Argentina, que vive la Argentina en estos 11 o 12 años, para justamente lograr, pero también, además de lograr la evolución social, tomamos medidas en el gobierno provincial en política tributaria. Ustedes se habrán enterado de algunos levantamientos de los sectores principalmente rurales en el año 2012, finales de 2012, porque en Entre Ríos también en estos años aplicamos progresividad en las políticas tributarias. y quiero dar datos concretos. Nosotros, a través de leyes que aprobó la legislatura de Entre Ríos, grabamos al capital y no al trabajo en Entre Ríos, al capital y no al trabajo. Eso nos arroja un crecimiento en el porcentaje de impuestos que cobramos a la propiedad sobre el total de un aumento del 25,9% al 33%, y otros distritos también de la pampa húmeda, los cambios o la evolución fue lo siguiente, en Buenos Aires bajó del 19,4% al 14,6% el porcentaje de que se cobra de impuestos a la propiedad comparado con la cobranza o la recaudación total, y así también en las provincias de Córdoba y Santa Fe. ¿Qué digo con esto? Que hicimos un esfuerzo enorme a costa de grandes dolores de cabeza, pero para darle un solo número, en impuesto inmobiliario rural en Entre Ríos se recaudó en el año 2012, perdón, 2011, 180 millones de pesos, el año pasado recaudamos 870 millones de pesos, y los valores que aplicamos como evaluación para tomar la aplicación de los impuestos es 10 veces menor que el valor de mercado, no estamos confiscando ningún bien, hacemos también nuestro esfuerzo y sumado a una política que permitió sancionar una ley de economía social hace 4 años en Entre Ríos, que lo digo con muchísimo orgullo, es ejemplo, y nos permite financiar más de 2.400 proyectos individuales o colectivos familiares de familias que antes estaban excluidas, muy excluidas, y que hoy con esos fondos que provienen entre otros del juego de la actividad financiera, le permita a estas 2.400 familias con esa ley de economía social financiar proyectos sustentables con una tasa de morosidad cero, todo el mundo paga su cuota para poder ir hacia adelante. Por eso es que Entre Ríos es la provincia que sin tener explotación hidrocarburífera, sin tener explotación minera, creció un 46% su producto bruto geográfico en estos 6 años, poniéndonos al tope en el crecimiento comparativamente hablando con otras provincias. Y ustedes se preguntarán por qué, es muy sencillo, por un lado porque Entre Ríos tuvo como tuvimos todas las provincias argentinas, una intervención con fondos federales del gobierno nacional que es inédita en infraestructura para la producción, para la industria, para la educación, para la salud, para la seguridad, para el turismo, por eso crecimos como crecimos y entonces vemos con muchísima satisfacción, muchísima alegría porque pertenecemos a un proyecto político que vino para transformar el país, vemos con alegría que hoy la Argentina, al igual que otros países de la región, no sólo vive el ciclo político más prolongado de la historia, no sólo vive el ciclo político más profundo en materia de empoderamiento ciudadano, los argentinos, brasileños, bolivianos, no se limitan a votar, ejercen derechos ciudadanos todos los días, sino que vivimos y gracias a la aplicación de estas políticas de Estado, el periodo de mayor crecimiento de la historia. Muchísimas gracias, felicitaciones a los organizadores de este evento. Gracias. Gracias.